Mari perdió un gemelo al nacer, parece sufrir de una psicosis post-parto, pero Mari no está sola. Un demonio ha elegido a su hijo para llevárselo y poseerlo. Christy Burke de la saga Crepúsculo y Jesse Moss de Destino Final en El No Nacido. Véala este jueves solo en Cinex.